En otros temas le cuento que la compañía ferroviaria Kansas City Southern empezará muy pronto la construcción de un puente del ferrocarril justo enseguida del puente actual para agilizar los cruces comerciales. Imagínese usted la clase de embotellamiento que se va a formar ahí, con tren incluido. Uno de los altos ejecutivos de esta compañía estuvo aquí en la deuda participando en la conferencia Visión 2022, o si quieren en inglés, Vision 2022, y habló sobre los planes de expansión en el tráfico ferroviario. Aquí que ya no cabe ni un carro en las calles, un tren. Marisa Rodríguez Limón nos tiene reporte. Un mayor desarrollo para esta frontera se espera en la construcción de un puente paralelo al ferrocarril Kansas City Southern. En la conferencia Visión 2022 que se realizó esta semana, este fue uno de los temas más importantes. Tuvimos más de 250 personas que atendieron y muy interesados en los temas, eso sí, más que nada lo que es logística, transportación, cadena de suministros, economía y todo lo que tenga que ver con la economía global. Lo que es Kansas City Southern, pues mostró sus temas de expansión. Ellos quieren tener una relación muy buena con la ciudad de Laredo, Texas. El presidente de esta compañía ferroviaria, Patrick Ottensmeyer, les anunció que próximamente iniciarán la construcción de este puente ferroviario, justo enseguida del que ya existe. Un puente se dedica al sur y otro puente se dedica al norte. Y eso también, y estamos, digo, pidiéndole también que van a aumentar los, el número de trenes también. Ahorita nos dice que tienen como de 24 a 27 trenes por día y ese es casi un tren a la hora. Cada tren es una mía y media. En estos vagones se transportan partes automotrices, motores, carros, partes electrónicas y granos. Se estima que por esta ciudad cruza el 55% de todo el movimiento comercial por tren entre México y los Estados Unidos. Sí es algo muy beneficioso para todos nosotros. Entre más vías de transporte tengamos, mejor. Entre más eficientes seamos y más incorporación de la tecnología, va a ser muchísimo mejor para nosotros como puerto terrestre y como, pues, número uno en todas las naciones. El alcalde Pete Sáenz dice que le preocupa que pueda haber congestionamientos. Tenemos que hacer un plan para que, para eliminar o prevenir lo más que se pueda las congestiones y los bloqueos en nuestras calles, especialmente la sección está aquí del centro de Laredo. Y ellos reconocen eso y va a trabajar con el señor Keith Selman sobre ese plan. En otro plan a largo plazo sigue la propuesta de un puente elevado de siete millas de extensión para atravesar todo el oeste de Laredo sin obstruir cruceros. Sáenz dice que el puente elevado podría costar como 800 millones de dólares y están buscando apoyo del gobierno federal. Mientras tanto, cuando inicia el proyecto del puente paralelo Kansas City Southern, estiman que en la construcción les tomará aproximadamente un año y medio. Marisa Rodríguez Limón, Telenoticias Laredo. Puentes por aquí, puentes por allá, ferrocarriles por todas partes, pero seguimos siendo una de las ciudades más pobres de los Estados Unidos y con unos servicios de salud que dan ganas de llorar. Bueno, ya no, ya estamos llorando. Dan ganas de mejor ni le cuento. Entonces, ¿de qué me sirven tantos ferrocarriles, ni tantos puentes, ni que somos el primer puerto de entrada del país si nos estamos muriendo de hambre aquí y no hay una calle que sirva? Empiecen por ahí y después preocúpense de los ferrocarriles, de los puentes. ¡Gracias!